Hoy vas a decidir qué se va a hacer con el casco antiguo de Bowerstone, lugar de la batalla por Albion. Page hará su propuesta. River estará en su contra. ¿Puedes hablar, Majestad? Nuestra victoria ha supuesto un alto precio para la ciudad. Prometiste luchar contra la pobreza, pero nuestras acciones han empeorado el problema. Debes actuar. Te pido que reconstruyas el casco antiguo y realojes a los antiguos habitantes. No solo estarías ayudando a los más necesitados, también enviarías un mensaje a tu pueblo. Tienen miedo, Majestad. Que sepan que pueden contar contigo. Majestad, el casco antiguo fue devastado por tu glorioso triunfo. Pero, como su propio nombre indica, ya era antiguo. El coste de reconstrucción de la zona sería un despilfarro enorme de dinero. Y la gente que llamaba a su hogar, a sus destrozadas calles y sus destartaladas casas, están mejor sin él. Además, uno debe cuestionarse qué aportan ellos a nuestra sociedad. ¿Por qué construir casas para los ineptos e inexpertos? Recomiendo que rechaces la propuesta de Page y ahorres el dinero para usarlo en temas más merecedores. Fueron nuestras acciones las que causaron la devastación, Majestad. Pero la decisión final la tienes tú. Nadie en su sano juicio puede culparte de los daños. Lo dejaremos como está. Ya sé qué importantes asuntos ocupan tu mente, pero no olvides a tu pueblo. Si no logramos suficiente oro para defendernos, todo albiún acabará como el casco antiguo. O peor. Todos están esperando un gesto tuyo, Majestad. Demuéstrales que no eres como tu hermano. ¿Cómo conmemoraremos tu victoria si tocamos una sola piedra de ese magnífico monumento a tu grandiosidad? Cuanta más gente haya en las calles, más problemas tendrás a largo plazo. Que la chusma se quede con sus escombros. Tenemos cosas más importantes en mente. Somos responsables del daño. Debemos hacer las cosas bien. Sería un error desperdiciar tiempo y recursos en un simple proyecto de viviendas.